Unos cumplecitos de callejera, ¿vale? Uno él y otro yo, vamos a ir pasándonos la guitarra Y nada, tú te voy a decir una cosa, borde ninguno, ¿eh? No, no. Cumple de pelo, nada, ¿eh? Se está grabando y lo va a vivir, ¿vale? Nada. ¿Normalitos los cumples? Normalitos, tranquilitos. Vámonos, vamos a empezar a like. Vamos a pasar a like, ¿vale? Un beso un poquito en like. Vamos a correr a jugar con el cumple no hace falta, ¿no? No se imagina, barquiche, que la gente está cateta Que usan y acá, rivisi, pero sin la misma Los chavales dando una vuelta con el perrito Los chiquillos haciendo footing como si nada El que vende la Coca-Cola con el carrito Todo el mundo va por el medio como si nada Ni verde, ni rojo, ni azul Lo puede pintar como quiera Que en cada día el carri bici para la gente va a hacer la cena ¿Qué tiene que vender? ¿Qué tiene que vender? ¡Plata! 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 Cuando yo hago cuchero con lo que sobra hago ropa vieja Porque no está la cosa para entrar en el faro y pedirse armea Si sobra ropa vieja pago croqueta con gran esmero Y hago con lo que sobre de la croqueta otra vez cuchero Vamos a darle un puntito ahora, ¿vale? Niño, pues te moda viejo, moda viejo, moda viejo No lo escuchaste, ¿eh? No lo escuchaste, por favor Hola, Kiyoko, ¿cómo estamos? Y ese ni que le contesta La verdad muy bien, nos damos Y tú que qué tal te encuentras Yo me encuentro fenomenal, dijo Albert Rivera Una noche que se encontraron en una barra Y se sacan de Ciudadanos allí la cartera Y le dice al de Podemos en plan Macarra Que sepa que tengo de todo Que cuando tú quieras te invito Y entró con Aleixenica en el cuarto baño de los cojitos Yo quisiera que ustedes fieran a mi casera Cuando pago a pagarle el mes y voy con retraso Se me pone en medio del patio como una fiera Y me aguanto por no soltarle dos vacinazos Hace cuatro meses metí un ultimado Que si no cumplo la puta calle me va a poner Quiere que le pague religiosamente Y ahora cuando le pago muy disfrazado de peniten No comprendo a esa gente insolidaria Que entra en un cuarto baño y se mea fuera Los excusa con urgencia urinaria Para olvidarse de la mala manera El otro día fui a un cuarto baño y vi un cartelito Deje usted el bate tal como lo quisiera encontrar Lo limpie con lo que muy bien, muy bien La toalla Y encima la cisterna de Edo Rayo Voy a modificar un poquito este buculema Mi tío Eugenio Arbisco Sus ojos Ergin y Erkian Se quiere Brown Samsung Que tiene desploros Que atorfa hacía Me miró, lo miré Y le dije a Eugenio a ver Antes que nada yo iría a verlo al corte inglés Lo probó delante del empleado Y activó dos iPhone que había al lado Va subiendo la intensidad Vámonos Baja la intensidad Bueno, que me vengo arriba Y que ha soltado lo que no quiero soltar La otra tarde Mi pareja Por sorpresa Le di por encontrar Mi deseo perdido Por el cuello Mermelada De frambuesa Y un chorreón de nata Por el ombligo Caía un río de chocolate En el canalillo Y entre sus murlos Por ver la crema De un pétisú Cuando vi que en el punto G Tenía un foquito Me levanté y me puse ya el café La verdad es que yo tengo un barco privilegiado Y la fiesta me la pego aquí, apalancado Qué ilusión cuando pasa el repartazo Que hago ají y le mango los caramelos Si pasa un colo le mando la olla y le da el hueso Y cuando pasa la santa cena me como el queso Uno suavito, vale ahora Una tarde en el Decathlon me encontraba Atrapando las dulces garras del consumismo Se me acerca sin pensarse en una empleada Palabrarme sobre el deporte del senderismo Hay prendas para andar en plan profesional Para distancia corta y para medio kilometraje Con tanta explicación me entraron hasta ganas Y cuando un negocio es lo que suelo andar me vendí un pijama Voy a ir subiendo el nivelito un poquito Vámonos ¿Me he dejado o no? A ver, me he dejado ¿Os gusta el amor negro o una mitad? Vale, si no me ha pedido ahí Vámonos Y si nos gusta pues también Ya llevamos cerca de dos años intentando A contar mi pareja y yo a un bebé chinito Pero poco a poco me estoy desmoralizando Pues nos piden por día que pasa más requisito Ni les den entrevista y después pusillo Y si me entero de que la costa iba a ser así Yo ya hubiera hecho algo más sencillo Irme para el hospital vestido de monje robo a un chiquillo Y gracioso en la intimidad De Martinaria no vaya a cantar ninguno, ¿eh, Denis? Esclavo de loco Así hay un mujeco, hermano, ¿eh? Así hay un mujeco Vámonos Como mi enfermedad no tenía cura Y estaba desahuciado por los doctores Yo le recé a la Virgen de la amargura Y le imploré a la Virgen de los faroles Le recé a la Virgen de la pena Y a la Virgen Macarena Y a la Virgen del Pilar El milagro se produjo Ya no tengo más dolores Pero ahora no sé la que me curó Para llevarle flores Bueno, ahora El último, ¿vale? Me voy a despedir Y voy a aprovechar que es el último Para cantar uno Chumpe De pelo ¿Vale? No le vayas de cine a mi padre No le vayas de cine a tu hermano Hoy no duerme con la Yoli, ¿vale? No le vayas de cine a tu hermano Apaga los móviles No, hombre, pero tampoco es tan de eso Tampoco es tan bólogo ¿Vale? Vamos, que el de 18 ya me acabo de cumplir Vamos, que nada Estamos diciendo que... Ay, ya ¿Te has pedido nada? Pero no, ¿tú sabes quiénes son los reyes ya? Vale, a ver, me choco a pegar tu sal Un cacharro que te masturba Un cacharro que te masturba Comprase tiempo De una vaina de internet Cada muy famosa Pues te llega siempre el envío Casi al momento Y el producto viene perfecto Con todas sus cosas De todos los tamaños Yo ponía ese Porque era ese el tamaño Que me venía a pie Me llegó perfecto Justo en su momento Con la única pega De que me baila La polla de... Un aplauso ¡Gracias!